Tú me subes a las nubes, tú me subes a las nubes Tú me subes a las nubes, no me dejes caer de este cielo Con tu amor me busqué y no quiero jugar un demo Tú me subes a las nubes, no me dejes caer de este cielo Me gustó tanto que tengo miedo a enamorarme de nuevo Mami, todavía no he tenido suerte en el amor Ay, nena, de la relación yo siempre soy el que la pasa peor Cuando te ríes siento que me estás curando Dime si me viniste a salvar, ya Con ganas de volverte a ver me estás dejando Tú me subes a las nubes, tú me subes a las nubes, no me dejes caer de este cielo Con tu amor me busqué y no quiero jugar un demo Tú me subes a las nubes, no me dejes caer de este cielo Me gustó tanto que tengo miedo a enamorarme de nuevo Escribo poemas, los mariones de ti De tu cuerpo y tus piernas al de ti Deja aquel beso comiendo espagueti Enamorado y no se lo había metido Todo eso es mía, en ella no, pero en ti confío Se sabe cuidar sola, nunca anda en coro Hay una guerra por el mapa, tú te salas Cuando te ríes siento que me estás curando Dime si me viniste a salvar, ya Con ganas de volverte a ver me estás dejando Tus ojos no los tiene nadie más Tú me subes a las nubes, no me dejes caer de este cielo Con tu amor me busqué y no quiero jugar un demo Tú me subes a las nubes, no me dejes caer de este cielo Me gustó tanto que tengo miedo a enamorarme de nuevo Me gustó tanto que tengo miedo a enamorarme de nuevo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.